Estoy chupando acá con el gourmet bar, que rico, mamacita, que rico, ah, preparado esto, bien poderoso, ah. Gracias, yo estoy tomando Salahual Florero, de bar. Pero que bonito look tienes hoy día, está preciosa. Gracias, Lerenita, un gusto verte después de tiempo. Bueno, hoy día yo le he traído a toda la gente que nos está viendo cócteles a base de ron, así que para que todas las señoras se animen, el primer cóctel es solo para ellas, así se llama el cóctel. Así que voy a poner en la coctelera dos onzas de ron blanco. Vamos a poner aquí crema de coco, le va a dar un toque caribeño este cóctel, el ron de coco es buenísimo en todas las combinaciones que podamos hacer, le aporta un sabor delicioso, que aparte a las mujeres les encanta, y esto es para ellas hoy día. Vamos a poner una onza de licor de melón, y vamos a poner jugo de naranja. Pero acá yo necesito el punche de un hombre fuerte, que me ayude a coctelear. No hay ninguno. No, no hay ninguno, ¿no? Mejor, mejor, mejor entonces una mujer, porque cuando estamos acá bien femeninos... ¡Me bubiaron totalmente! Hazte una, mueve, hazla mueve. Pero, pero cantando, bailando. Así y así, fuerte, fuerte. ¡Chuta, chito! Todavía, todavía, todavía jala, todavía, todavía bate, John Kervin, todavía bate. Vamos, ponte, porque si no se le pega, así que sigue, es el momento. ¡Ahora, te procura! ¡Como la primera vez! Ya, listo, ahí está, perfecto. Muchas gracias por la ayuda. Bueno, entonces ustedes, señores, en casa, van haciendo su mezcla y llaman al esposo, ¿sabes qué? Ayúdenme a mezclar todos mis insumos, y después lo tumban. Para que le preparen a tu chica, aprendan, que es para ellas. Ahí está, entonces hemos puesto, hemos puesto un triangulito de piña para la decoración, y ya tenemos el cóctel solo para ellas. Oye, mi amor, para no me preparas. Voy a probar. Al próximo momento, tú me vas a ayudar. Gracias. A ver, ya, para él. Encontramos. Bueno, las clases están empezando este 3 de julio, así que todos los que quieren aprender bar en solo 4 meses, llámenos al 421 1026, o entren a www.gourmetbar.com.p. Les vamos a regalar una botella de ron y 20% de descuento en la matrícula. Solo para la gente que nos llame y que nos hayan visto preparando este cóctel. No se quiere matricular.